¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imagino que tiene una agenda muy cargada de muchos temas que se están debatiendo en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado. Pero usted está en la comisión bicameral que está discutiendo la ley de partidos. Hay muchos avances de acuerdo a los voceros de dicha comisión, pero la gente tiene sus dudas, incluso los propios partidos políticos. He escuchado a dirigentes importantes del Partido Reformista Social Cristiano, por ejemplo, decir que la ley de partidos no resuelve nada. Que si no se conoce, si no se aprueba, se discute y se aprueba la ley electoral, un código electoral, pero además se crean las bases para la funcionabilidad de estos marcos jurídicos, no estamos en nada. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿de qué le serviría al país una ley de partidos cuando no tenemos un tribunal superelectoral independiente que asuma un compromiso de nación? Mira, tal como yo dije, la ley de partidos políticos también va de la mano con la ley electoral y con el tribunal. Pero hay que empezar por un lado, ¿verdad? Entonces hemos empezado por lo que es la aprobación de la ley de partidos políticos. Después vamos a trabajar con la ley electoral y la parte del tribunal electoral, que se conforma el Consejo de la Magistratura y se está trabajando en todos los tribunales para readecuar realmente a lo que el pueblo quiere en estos momentos. ¿Y cuáles son los puntos, los artículos que más se han avanzado y la importancia que tendrían para el funcionamiento del sistema de partidos políticos en nuestro país? Mira, por ejemplo, ahí se está regularizando lo que es el tema de la pre-campaña electoral. O sea, en una pre-campaña electoral se instalan vallas como si fuera una campaña electoral ya abierta. Entonces se está diciendo que sea solo bajo techo. Tú puedes hacer actividades solo bajo techo, en recintos cerrados o techados. ¿Eso es para la pre-campaña? Para la pre-campaña. ¿Las campañas internas? Las campañas internas de los partidos políticos. Pero aparte de eso también para las campañas ya, ordinaria, también se va a trabajar en que cada candidato tiene los mismos derechos. O sea, tú no podrías poner 20 vallas mientras otro candidato pone 10. Si son 20, son 20 para cada uno. ¿Y quién normaría eso? ¿La Junta Central Electoral? Por supuesto. La Junta y... Esa parte es interesante. Senador, ¿y la parte de los recursos que se van a invertir por los distintos partidos políticos y sus distintos candidatos o precandidatos? ¿Quién va a regular eso también? También viene regulado por la Junta Central Electoral. Entonces tienes que transparentar los recursos que tú recibes. Tú no podrías invertir una cantidad de recursos sin darles la fuente de donde viene. Pero aparte de eso también, lo que sucede siempre es que el que está en el gobierno de turno puede sacar dinero de esa institución. Las instituciones no podrán aportar dinero a los candidatos. Y no habrá prohibiciones para los funcionarios, para el presidente de la República, por ejemplo, que esté en asuntos de campaña, provisiones, por ejemplo, para inaugurar obras desde qué fecha, qué fecha. Eso lo hará. Eso viene en las propuestas también. Hasta ahora estamos hablando de seis meses antes, todavía no se ha confirmado. Seis meses antes de una campaña electoral, el presidente no podrá inaugurar ninguna de las obras que se puedan concluir. No así entregarla, podría entregarla, pero no puede inaugurarla. ¿La puede entregar? Seguro, porque ¿en qué le beneficia al pueblo dominicano con que una obra se inaugure? Yo no he podido ver en Estados Unidos ni en Europa, nunca he inaugurado una obra. Se hace una obra y se entregó para empezar a funcionar. Una escuela, por ejemplo, en Jimaní, ¿en qué le beneficia al pueblo de Jimaní? Que el presidente vaya y hace una obra. ¿En qué le beneficia a la República Dominicana que se haga una inauguración pomposa? Es un gato de dinero adicionar, es lo único. Entonces, en tiempos de campaña, eso es para el procedimiento político, y esas son las partes que se van a sacar con la ley electoral. Hay un punto importante, senador, en cuanto a la ley de partidos. Yo le he dado seguimiento, incluso en una ocasión, entrevisté a la diputada Karen Ricardo. Ha trabajado mucho en la ley de partidos. Que ha estado preocupada por ese tema. Ella está bien documentada en esa ley. Senador, la ley de partidos va a tratar de fiscalizar de la mejor manera la inversión de los recursos en campaña. Y tratar de hacer un poquito más equitativo, para que no se vea ese desbalance entre un candidato u otro. Ahora, ¿cómo entonces yo aspiraría a diputado? Dionisio también. ¿Y cómo entonces me van a fiscalizar? Si yo tengo la manera de poder gastar más dinero, de mover más personas, de hacer mi equipo político de campaña, quizás yo tengo más recursos que Dionisio, entonces yo le voy a ganar a Dionisio. Sobre todo en unas internas en el propio partido. Y cuando nos vamos también, de partido a partido, lo voy a vencer, porque tengo más recursos. Sin embargo, la Junta no le veo la manera de que pueda auditarme eso de manera confiable. Fíjate que las inversiones en campaña normalmente son en la propaganda política, en los espos publicitarios. Entonces, cuando tú tienes regulaciones de lo que tú puedes hacer de igualdad de condiciones, ya tú no puedes invertir en eso de ninguna forma. Y eso viene hasta con despojo de candidatura, si tú violentarías la ley de la ley de partido. Sí, pero hay beneficios que es como dice Vianey, son un poco cuesta arriba que un organismo como la Junta Central Electoral pueda fiscalizar incluso a veces paralizar eso. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los beneficios que obtienen los diputados y senadores a través de programas como le llaman el barrilito, el cofrecito, lo que sea? Pero eso va en detrimento de los demás aspirantes que no manejan esos recursos. O sea, ¿van a renunciar los diputados y senadores a esos privilegios? Mira, lo que sucede es que esos beneficios no pueden ir a campaña. Eso va definitivamente como está destinado para obras sociales, para salud. ¿Pero se campaña, senador? No, no, no. Porque en la medida que usted me haga un acto, el Día de las Madres, como se tiene acostumbrado aquí, y usted tenga que se lo da la Cámara de Diputados, porque hay pruebas suficientes de que ciertamente eso ocurre con normalidad, la Cámara de Diputados se otorga a un diputado 30 lavadoras, 20 estufas, 10 neveras, y usted va a su comunidad y va y transparenta esto como un programa social, pero es un programa social que el aspirante, su contendor, no puede hacer eso. Si lo hace, tiene que hacerlo con recursos propios. Es que al momento que la ley de partido esté aprobada, eso no se podrá hacer. Tú no podrás en una campaña interna o en una campaña abierta ya hacer un acto de esa magnitud. Porque recuerda, todo lo que se va a hacer debe ser bajo techo. Tú no podrás poner una publicidad encima del techo de tu casa. No, porque bajo los bajos techos no hay problema, porque ese tipo de acto tú le puedes hacer. Sí, te entiendo, te entiendo. Pero no podrás hacer algo de sumbros selectivos políticos que no esté contemplado bajo la ley de partido político. Bueno, vamos a una pausa. Quiero hacerlo y dejarle una pregunta en el aire, senador, para que nos la responda. ¿Se mantiene todavía lo de la celebración de las primarias de manera simultánea, de todos los partidos al mismo día? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y entonces nos contesta cuando retornemos. Gracias.